Bueno, pues vamos a empezar haciendo el repaso. El repaso, mientras hacemos la meditación, de las lecciones que estuvimos viendo esta semana. No sé si alguien quiera compartir en el chat cómo se ha sentido, cómo estás Gina. Gracias por tu saludo. ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo le ha ido con los ejercicios? ¿Están haciendo los ejercicios? ¿De qué manera les está sirviendo? Si quieren compartirlo ahorita acabando la meditación, va a ser genial para que podamos compartir y sepamos cómo estás Pilar. Buenas tardes. ¿De qué manera estos ejercicios les están sirviendo, les están ayudando? ¿O qué está sucediendo con ustedes al estar aplicándolos? ¿De acuerdo? Entonces, si pueden compartirlo ahorita que acabemos la meditación, se los voy a agradecer mucho. Y vamos a comenzar. ¿De acuerdo? Te invito a que cierres tus ojos y centres tu atención en tu respiración. Comienza a inhalar de manera lenta y suave. Siente como el aire entra por tu nariz y al exhalar, relaja completamente tu cuerpo. Suelta toda la tensión. Coloca tus dos pies en el piso. Observante. Date cuenta cómo es tu proceso de respirar. De manera lenta y suave, recibe el aire profundamente. Dibuja una sonrisa en tu rostro. Y mientras inhalas, recibe amor infinito del universo. Llénate de este amor, de toda la luz. Y al exhalar, deja que tu mente se relaje. Vamos a bajar todas las barreras. Podemos repetir, bajo barreras, bajo barreras, bajo barreras, bajo barreras, bajo barreras. Vamos a soltar todas las barreras que nos impiden recibir la luz, el amor, los milagros y las bendiciones del Padre. Vamos a dar gracias al Padre Celestial por estar aquí con nosotros. Al Espíritu Santo y al Maestro Jesús, que son ellos nuestros guías. Vamos a entregarle a la Santísima Trinidad nuestra mente. Para que guíen nuestros pensamientos, nuestras palabras. Para que todo lo que compartamos y todo lo que expresemos, esté inspirado por ellos. Y a partir de este momento, en este instante, damos gracias, porque nuestras acciones, nuestras acciones también están dirigidas por ellos. Inhala y al exhalar, repite, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Vuelve a inhalar, vuelve a repetir, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Date cuenta a lo largo de este día, a lo largo de esta semana, qué pensamientos has tenido en tu mente. ¿Qué pensamientos estás albergando? ¿Qué tal si a partir de este momento, solo te permites albergar pensamientos que piensas con Dios? ¿Qué juicios, qué culpas, qué miedos, qué percepciones equivocadas, estás albergando? De una manera diferente a la que Dios pensaría acerca de esto que estás viviendo. El perdón es la llave de la felicidad. El perdón me ofrece todo lo que deseo. ¿Qué es lo que te está costando perdonar para poder ver de una manera diferente? Te invito a que no le has dado aún tu perdón. Te invito a que agradezcas todos los dones, todos los milagros que sí tienes. Comienza por dar gracias a la vida. Agradece el estar aquí vivo, con salud. Gracias, Padre, por los dones que me has concebido. Que no me olvide que soy uno con Dios. En la quietud recibo hoy la palabra de Dios. ¿Qué te estás dando a ti mismo? ¿Y qué es lo que no te has dado a ti mismo? ¿Qué pensamientos están evitando que recibas ese amor y esos milagros que el Padre tiene para ti? ¿En dónde estás buscando el amor? ¿En dónde estás buscando la plenitud? No hay otro amor que el de Dios. ¿Qué estás buscando en el mundo? El mundo que veo no me ofrece nada de lo que yo desee. Más en este mundo, hay un mundo que deseo. Es imposible ver dos mundos. ¿Qué es lo que me limita? A observar esa realidad, ese amor infinito que el Padre quiere para mí. Y si te permitieras perdonar esa ilusión y liberar esos pensamientos de ataque, esos miedos, esas angustias. ¿Cómo sería tu vida? Solo por hoy, permítete albergar solo lo que piensas con Dios. Vamos a respirar. Y deja que esta paz, que esta verdad, que esta luz, te iluminen a partir de este momento. Y nos inspire para poder comprender y tener un claro entendimiento de la palabra del día de hoy. Cuando estés listo, cuando estés lista, suavemente abre tus ojos y comenzamos. Cuéntenme cómo se sintieron, qué pudieron darse cuenta al estar repasando las lecciones que estuvimos viendo esta semana. Acuérdense que lo que postula el curso de milagros es de que nada real pueda ser amenazado y que nada irreal existe. Y en eso, solo en eso, radica la paz de Dios. ¿Sí? Yo quiero compartirles algo que les mandé el día de hoy en el chat. Que habla acerca de la lección de hoy. Y es a lo que los quise llevar en esta meditación del día de hoy, a que encontraran qué es lo que está impidiendo que solo alberguen pensamientos que piensan con Dios. Ustedes, ¿qué es lo que observaron, lo que se han dado cuenta que impide que estén contemplando la paz, la luz, el amor? En su experiencia, ¿qué les, qué les, qué se han podido dar cuenta de esto? Yo les voy a compartir. A mí lo que me ha pasado esta semana y es de repente encontrarme repitiendo en mi cabeza críticas, juicios que me han generado mucho enojo, me han generado molestia. Y todo esto lo empiezo a repetir, que son pensamientos de cosas que a lo mejor estoy de desacuerdo de forma de actuar de las personas. Me genera molestia algunas formas de las que estoy percibiendo la forma en la que ciertas personas han actuado, han hecho o han dicho ciertas cosas sin cumplir con mis expectativas. Y cuando empiezo a albergar todos estos pensamientos en los que yo estoy atacando la manera de ser, de proceder, de una persona que aunque no soy yo y no es que yo me esté criticando, estoy viendo a una persona y estoy ajeno a vivir la paz por esa crítica que estoy haciendo a este hermano, me pregunto, ¿estoy albergando solo lo que pienso con Dios? Entonces, la única manera de parar mi mente y decir, basta, basta de generar tantas tormentas en mi cabeza, solamente voy a permitir lo que pienso con Dios. ¿Qué es lo que dice Gina? Siento que yo misma soy la que no me permite el cambio, soy yo la barrera, exactamente. Y fíjense, la falta del perdón es lo que impide que un pensamiento de amor, de dicha y de paz esté en nuestra conciencia. ¿Qué es lo que no te estás permitiendo? ¿O qué es Gina? La barrera que se está interponiendo entre la paz y tú, entre el amor y tú, entre la plenitud y tú. ¿Qué cosas estás criticando? ¿Qué cosas no puedes perdonar? ¿Qué culpas? ¿Qué es esa culpabilidad que nos enloquece? ¿Cuál es esa ilusión que nos muestra un aparente castigo, dolor, sufrimiento, separación y muerte? Que no nos deja conciliar y estar en esa paz. ¿Cuál es la herramienta? ¿Cuál es la llave para nuestra felicidad? Esa llave es el perdón. La lección 121 dice, el perdón es la llave a mi felicidad, de la felicidad. Y la lección 122 dice, el perdón me ofrece todo lo que deseo. Pero, híjole, es que difícil puede ser a veces encontrar el perdón, luego procesar el perdón, aceptar el perdón y verdaderamente perdonar. ¿De acuerdo? Entonces, es un regalo para nosotros, pero ¿qué es lo que no nos deja aceptarlo? Es todo lo que nos estamos diciendo, que nos está el ego aquí haciendo ruido en nosotros. Porque estamos creyendo en esa separación, estamos sintiéndonos amenazados. Y si yo siento amenaza, en eso no voy a poder encontrar ahí mi paz. Dice, hay un mundo que quiero de verdad, un mundo que está más allá de este mundo. El curso lo llama el mundo real. El mundo real es el estado mental en el que el único propósito del mundo es perdonar. El mundo real se alcanza simplemente mediante el completo perdón del viejo mundo, aquel que contempla sin perdonar. Entonces, ¿qué es lo que no hemos podido perdonar? ¿Mi percepción cambia de ver el mundo del dolor? ¿Mi percepción va a cambiar para que yo deje de ver ese mundo del dolor cuando yo me permito ver el mundo real a través del perdón? Entonces, nada más puedo ver un solo mundo. Un mundo ya perdonado o un mundo en donde no hay ese perdón. Entonces, ¿a quién le conviene perdonar? Única y exclusivamente a mí. Porque la paz, esa dicha, ese amor infinito, lo que me va a dar esa alegría, esa llave para mi felicidad es que yo perdone. ¿Sí? Pero cuando yo juzgo mis errores, cuando yo juzgo a los demás, ¡ay, no estoy perdonando! Estoy observando con crueldad, con condena, con culpa, con castigo, ya sea lo que yo soy, lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo siento o lo que hace mi hermano. Pero dentro de nosotros sí está esa posibilidad de poder abrazar el mundo que vivimos en amor, de reconocer esa esencia divina de lo que realmente somos. Y lo que vamos a ver en la sesión de hoy es qué puedo hacer yo para alcanzar esa curación. Lo único que tengo que curar es mi manera en la que yo estoy percibiendo el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, justamente, dice Maggie, cuando me recuerdo que estoy en la paz de Dios, me viene calma, alegría y paz. Exactamente. Eso es lo que vamos a estar utilizando de herramienta, Maggie. Lo que vamos a ver en esta última parte del capítulo 8 es que la curación como un resultado de una percepción corregida. Y vuelvo a poner esta lámina en donde la percepción puede estar siendo alimentada por ese ego, por ese 1%, por esa mente errada, ¿sí? Que me hace razonar de manera equivocada, generando emociones en mí, generando estados de conveniencia y donde yo creo toda una historia y digo que esa es mi verdad, ¿sí? Y voy a permanecer en estados de confort, pero ¿qué tal si yo permito que mi percepción esté guiada a través del espíritu, a través del amor infinito? La elección de quién quiero yo albergar mi mente, qué pensamientos quiero que estén en mi mente, es mía. ¿A quién estoy permitiendo elegir? ¿El ego, esa equivocación, esa forma errada, ese razonar que me lleva a conjurar, a crear cosas que no son verdad? ¿O qué tal si permito que las ilusiones sean desvanecidas al aceptar la verdad y poder ver las cosas a través de los lentes del Espíritu Santo, de un filtro amoroso acerca de lo que estoy viviendo? Entonces, esta lámina la vimos las dos sesiones pasadas y dice, la única manera de liberarse de las ilusiones es dejando de creer en ellas. Dejando de creer en ellas, ¿de acuerdo? Y primero que tengo que dejar de creer es la posibilidad del ataque. Lo único que existe es comunicación ilimitada. Y por lo tanto, poder y plenitud ilimitados. Y nuestro gran poder va a ser utilizar la extensión, ¿sí? Estar, encontrar esa paz, albergar pensamientos que comparto con Dios. Como dice Maggie, recordar que estoy en esa paz. Recibir esa calma, esa alegría y esa paz. Y a través de la extensión, extenderla a mis hermanos. Y de esa manera yo voy a poder ver las cosas de una manera diferente, ¿sí? Entonces, necesitamos empezar a abrir todo lo que, esas barreras que nosotros nos hemos creado a través de nuestros pensamientos, que generamos juicios. Y cómo lo voy a hacer a través del perdón, que generamos condenas, que criticamos. Entonces, nos dice el Maestro Jesús, dije antes que el Espíritu Santo es la respuesta. Y es la respuesta a todo, porque conoce la respuesta a todo. A mí me encanta orar al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo es fuente de luz, ilumíname. Guíame, muéstrame, enséñame, sé tú en medio de nosotros. Te entrego mis pensamientos, te entrego mis palabras. Sé tú mi fuente de inspiración. Dame la respuesta, enséñame a ver las cosas de una manera diferente. Porque si yo me olvido que tengo esta herramienta maravillosa, este regalo de amor que el Padre nos dio, lo más probable es que yo deje que el ego, que este oponente, que esta forma de razonar, percibiendo de forma equivocada, me muestre y me plante verdaderas barreras y bloqueos para que yo pueda vivir desde una plenitud. Y nos dice el Maestro Jesús, tú puedes aprender lo que es una verdadera pregunta a medida que aprendas a poner en duda el valor del ego. ¿A qué se refiere con esto? Muchas veces nosotros queremos conocer las cosas, entender el propósito de para qué estamos viviendo. Queremos que las cosas a lo mejor sean diferentes. Y lo común en la mayoría de las personas es buscar que las cosas externas a nosotros sean las que cambien y por lo general quedarnos igual y que sea lo exterior a nosotros lo que cambie. Cuando nosotros estamos percibiendo situaciones adversas, por decirlo de una manera que sea equivocada porque no hay adversidad realmente, cuando yo estoy sintiendo que hay algo que me está generando molestia, dolor, tristeza, cansancio, algo en mi exterior y que estoy sintiendo en mi interior, yo puedo encontrar la verdad a través de preguntas y permitir que todas estas sean respondidas mediante la inspiración del Espíritu Santo. Dios dice, vamos a poner preguntas hacia el Espíritu Santo, vamos a hacer preguntas al Espíritu Santo y vamos a empezar a desarrollar la capacidad de hacer esas preguntas cada vez más profundas, más concisas, más dirigidas para obtener información más exacta y más clara acerca de lo que yo quiero comprender. Entonces, si yo estoy viviendo una situación que me está generando falta de paz, ¿qué puedo hacer? Puedo preguntarme, esto que estoy viviendo, ¿a qué me está invitando? ¿De qué forma puedo amarme más a través de esto? ¿Qué es lo que estoy olvidando de ver en mí? Y utilizar ese espejeo, esa conciencia de unidad para encontrar. Por ejemplo, específicamente, dice Gina, soy yo misma la que no me permite el cambio, ¿ok? ¿Cómo se te ocurre, Gina, que podrías preguntar? A lo mejor, es decir, ¿cuáles son esas barreras? Es decir, Espíritu Santo, muéstrame esas barreras que no me están permitiendo cambiar. ¿Qué pensamientos, qué creencias, de dónde viene todo esto? Enséñame a verme a través de tu amor. ¿Qué es lo que no me permite cambiar? ¿Qué es lo que está deteniendo mi vida? Y así se lo preguntas al Espíritu Santo. Muéstrame, muéstrame, Espíritu Santo, inspírame. Y dejen que las respuestas les lleguen. No sé si han utilizado este tipo de preguntas y han recibido respuestas. A mí, sí, las respuestas a lo mejor no se me dan en el momento exacto. A veces, si lo estoy haciendo durante una meditación, sí recibo esas respuestas. Pero muchísimas veces, ajá, muchísimas veces las respuestas las recibo como en días subsecuentes. Y justo como dice Gina, ¿no? ¿Qué es lo que no he perdonado? Entonces, ¿qué es lo que no has perdonado en los demás? En ti, en tus padres. ¿Qué necesitas perdonar para poder soltar esa barrera? Porque esa falta de perdón me genera un miedo, una protección porque me siento atacado. Entonces, yo pongo barreras porque creo en esa verdad inventada. Es en esa ilusión de que hay un posible ataque y yo me tengo que estar protegiendo con muchísimas barreras que no me dejan ver, vivir, sentir la plenitud y gozar de todos los milagros que el Padre me da. Dice, cuando el ego te tiente a enfermar, ¿y qué es lo que se enferma? Nuestro pensamiento. No le pidas al Espíritu Santo que cure el cuerpo. Ya digo, Espíritu Santo, sana mi mano, sana esta herida que tengo. No, a ver, nosotros queremos que el Espíritu Santo llegue y sane nuestro cuerpo. Ajá. Porque si yo estoy diciendo eso, le estoy diciendo al Espíritu Santo, mi cuerpo está enfermo. ¿Sí? Y eso no sería sino aceptar la creencia del ego de que el cuerpo es el que necesita curación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando mi cuerpo no está en perfecto estado de salud? O sea, normalmente le decimos, le decimos al alcance de San Rafael porque es nuestro maestro de sanación. Le decimos, sana esta condición física que tengo. ¿Sí? Pero lo que nos está enseñando este curso es que más bien le pidamos, dice, pídele, más bien que te enseñe cómo percibir correctamente el cuerpo, ya que lo único que puede estar distorsionado es la percepción. ¿De qué forma no estoy percibiendo de manera correcta mi cuerpo? Entonces, yo puedo todas las noches entregarle al Padre, entregarle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, enséñame cómo puedo percibir correctamente esta condición que tiene mi cuerpo. Enseñame, muéstrame qué necesito perdonar, cómo puedo amarte más, cómo puedo amarme más, en dónde estoy percibiendo de forma equivocada. Muéstrame la percepción correcta de lo que soy y de lo que mi cuerpo está mostrándome y enseñándome. Y puedes hacerlo todas tus noches y dejar en la noche. Aquí más adelante viene una explicación de qué podemos hacer en las noches. Y a lo mejor en la noche te llegan ideas mediante tu sueño y vas recibiendo mucha información. A ustedes aquí, no sé si quieran compartir, ¿cómo es que reciben las respuestas? Cuando hacen ustedes las preguntas al Espíritu Santo, ¿sí? ¿De qué formas ustedes están recibiendo todas las respuestas? Él sabió que alguien es que levantaste la mano, pero no sé si quieran preguntar algo, si lo quieren escribir. Ah, ok, buenísimo. No, estaba viendo fotos. Entonces, dice, solo la percepción puede estar enferma, porque solo la percepción puede estar equivocada. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo tengo que corregir? La percepción de mi cuerpo, la percepción de lo que soy yo mismo, la percepción de lo que es mi hermano. Entonces, si yo esta semana estoy teniendo pensamientos recurrentes en donde estoy juzgando, criticando, enojándome, por una conducta, por un proceder, por una expectativa no cumplida, de un hermano, de una hermana, de quien sea, ¿sí? Lo que tengo que pedir es del Espíritu Santo que me muestre la percepción correcta de esta persona, que santifique mi relación con esta persona y preguntar, ¿qué necesito perdonar de esto? ¿Qué es lo que me está generando tanto coraje? ¿Qué es lo que estoy aquí en mi cabeza albergando? ¿Qué no estoy pensando, qué no estoy sintiendo, qué no estoy viendo las cosas de la manera en la que Dios lo hace? Entonces, ¿sí? Vamos a corregir solamente la percepción. Y les pongo esta lámina porque si se fijan en esta imagen, se pueden percibir tantas cosas, no sé qué puedan ver, pueden ver a un músico, una copa, dos viejitos viéndose frente a frente, un señor con un sombrero cargando algo, ¿no? Hay tantas cosas que se pueden percibir. ¿Qué es lo primero que perciben? A ver si alguien quiere compartir, ¿no? Entonces, la percepción errónea, y todo lo que está ahí, todo es verdad, todo lo que puedas ver, nada más a veces ves unas cosas más fáciles que otras, ¿sale? La percepción errónea es el deseo de que las cosas sean diferentes de cómo son. ¿Cuántas cosas ustedes quieren que sean diferentes? ¿Qué cosas no estás aceptando? Acuérdense que hay tres pilares fundamentales. La aceptación, el no juicio. La aceptación, el no juicio. ¿Sí? El percibir, bueno, son ocho puntos que se manejan, pero bueno, ahorita vamos a quedarnos con dos. La aceptación y el no juicio. ¿Qué es lo que quiero que sea diferente que no puedo aceptar de la situación que yo estoy viviendo? ¿Y si yo no lo estoy aceptando? ¿Qué miedos, qué culpas, qué enojos? ¿Cuál es lo que me está limitando para perdonar y poder aceptar esta situación? ¿Qué es lo que estoy negando? ¿Qué me estoy negando? Por lo general, en el fondo, me estoy negando la paz, me estoy negando la dicha, me estoy negando la plenitud, al negar el perdón, al solamente percibir las cosas guiadas por mi ego, guiadas por ese oponente, sin ver el amor detrás de esas cosas. ¿Sí? Entonces, la realidad de todas las cosas es totalmente inocua, porque la condición de su realidad es la inocuidad total. Esa es también la condición de la conciencia que tienes de su realidad. Entonces, yo les voy a platicar, por ejemplo, hoy, ya que no veo que alguien quiera compartir una experiencia, pero les comparto una, no voy a decir nombres, pero en una sesión esta semana con una paciente me platicaba que estábamos viendo un tema de una enfermedad en su cuerpo, de, ay, se me acaba de ir, de herpes zóster. Entonces, estábamos viendo todas las emociones, todo el enojo que estaba viviendo previo a que se manifestara esto en su cuerpo. Y lo único que necesitábamos era cambiar la percepción acerca de cómo estaba ella juzgando el actuar de su papá. Ella estaba muy enojada porque a su padre, ella le explicó de muchísimas formas, le llevó pruebas de que unas personas le estaban viendo la cara y le estaban sacando dinero, y él, sin importar todo lo que le decía, seguía ayudando, dando, y se dejó manipular por esta situación, ¿sale? Y ella estaba muy enojada, no enojada, lo que le sigue, estaba fúrica de ver cómo su papá estaba siendo atacado, abusado, manipulado de esa forma tan burda porque era muy claro el engaño que estaba viviendo, ¿sí? Entonces, todo su enojo era porque no se estaba sintiendo escuchada, tomada en cuenta por su papá. Entonces, es como cambiar, ¿cómo puedo percibir esto de una manera diferente? Entonces, ella me decía, no, pues no, no puedo ver esto de una manera diferente, simplemente no me hizo caso y se dejó engañar. Entonces, si yo me tomo, y de verdad me costó mucho trabajo en la sesión, mostrarle que había una manera diferente de percibir esa experiencia, eso que su papá eligió hacer. Pero ella estaba muy enojada, y tan era su enojo, que ver si su cuerpo entró en una enfermedad, y en un dolor profundo, porque el expert soster genera un dolor muy fuerte en terminales nerviosas. Pero ya eran sus pensamientos tan fuertes con respecto a lo que estaba sintiendo, y su sentir se retroalimentaba con su pensar, y su pensar con su sentir, y así que ya su cuerpo cayó muy, muy, muy lastimado, ¿sale? Entonces, fue muy complejo en la sesión poderle mostrar una manera diferente de ver el actuar de su papá. Entonces, yo lo que les quiero decir es, a veces digo, no, a ver, ¿cómo puedo ver esto de una manera diferente? Y me dicen, es que yo le digo al Espíritu Santo, Espíritu Santo, enséñame a ver esto de una manera. Y le decimos, estoy decidido a verlo de otra manera, híjoles, a veces no queremos. ¿Cómo puedo verlo de una manera diferente? Entonces, vamos a empezar por preguntar, ¿qué es lo que no me deja ver esta situación de una manera diferente? ¿Qué es lo que quiero que sea de una manera distinta? ¿Qué es lo que me cuesta trabajo aceptar? Entonces, de esto que estás viviendo, pregúntate. Pregúntate esas cosas. ¿Qué quiero que sea diferente? ¿Qué es lo que estoy negándome? ¿Qué no puedo aceptar? ¿Qué es lo que me enoja profundamente? ¿Dónde está lo que me está generando miedo de esta situación? ¿Qué estoy creyendo con respecto a todo esto? ¿Qué culpas puedo estar vibrando? ¿Qué miedos estoy sintiendo? ¿De qué formas me estoy sintiendo no amada? ¿No aceptado? ¿No reconocido? ¿Cómo me puedo aceptar y amar más? A través de esta experiencia que estoy viviendo. ¿En dónde me falta amarme más? ¿Qué es lo que necesito perdonar? ¿Se dan cuenta? Si yo empiezo a hacer ese tipo de preguntas, aquí la maestría de este curso es que ustedes vayan dejando que esa inspiración divina arroje las preguntas para que seas tú el que a través de esta conexión con tu ser superior encuentres las respuestas y una percepción correcta acerca de lo que estás viviendo. Y normalmente encontramos que en el fondo, a pesar de que yo pueda juzgar un actuar equivocado en esas personas que estaban timando al Señor o en ese mismo Señor que no le estaba haciendo caso a su hija, en ambas personas hay una necesidad. Y tú puedes preguntar, enséñame a ver, ¿qué es lo que estas personas necesitan? ¿Cuál es la verdadera carencia? Y esa carencia, ¿qué relación tiene conmigo mismo? ¿De qué estoy yo careciendo? ¿Qué estoy viéndolo reflejado en esto que me molesta tanto? ¿Sí? Y entonces, escuchen lo que se responde en ustedes mismos a través de esta guía del Espíritu Santo. Y cuando vemos que a lo mejor un actuar de una persona que yo estoy juzgando de una forma equivocada está buscando sanar una culpa, liberarse de un miedo, agradecer una situación. Pero nosotros no lo entendemos porque estamos viendo las cosas desde una mente cerrada guiada por mi ego. Este padre lo único que quería era, estaba sanando un tema personal de que su madre había sido una persona abandonada y creció abandonada porque su madre murió y el padre la fue y la dejó en un, no sé exactamente un orfanato, pero algo muy similar. El padre era en una escuela y la veía muy, muy de vez en cuando. Y a quien él presta ayuda es a una mujer que también fue abandonada por sus padres, que pierde a su madre y es abandonada por sus padres. Entonces, en este dar, él quiere sanar, está queriendo sanar a su madre a través de su acción que está dando. Y a veces ni siquiera somos conscientes, si les cuento esta sanación, ni siquiera somos conscientes de que el proceder de las otras personas viene guiado muchas veces por una forma inconsciente de sanar heridas profundas que igual ni siquiera yo tengo conciencia que están dentro de mí. ¿Sí? Entonces, nosotros nos creamos historias, como les puse en la primera lámina, dejamos que este oponente genere historias y en este razonar me creo, me invento una historia que me genera emociones y me puede llevar hasta una enfermedad y a generar condiciones en mi cuerpo de muchísimo dolor. Entonces, ¿qué puedo hacer? Aquí está la respuesta. Voy a regresarme a la lámina anterior. Pídele que te enseñe cómo percibir correctamente el cuerpo. ¿Cómo puedo percibir lo que estoy viviendo de una manera diferente? ¿Sale? Empezar a generar conciencia y luz acerca de lo que estoy viviendo. Dice, tú no tienes que buscar la realidad. No es de que yo diga, bueno, no es que me voy a poner yo como detective, como lo hizo esta chica, a empezar a buscar papeles, a investigar a la persona que estaba pidiendo la ayuda. Y ella estaba buscando sanar, atacando todo lo que hacía esta chica que le pidió la ayuda a su padre. ¿De acuerdo? En este curso de milagros no se nos está enseñando a atacar esas ilusiones que nos están mostrando por el ego. Lo que se nos muestra es a encontrar la verdad. No pierdas el tiempo en ese ataque. Dice, la realidad te buscará y te encontrará cuando satisfagas sus condiciones. Esto va a llegar solito. Las cosas se van a acomodar solitas, de la manera menos pensada. Pero a veces nos desgastamos demasiado en contraatacar, en lugar de soltar, de permitir esa guía, esa inspiración divina y encontrar las respuestas dentro de nosotros para poder ver las cosas de una manera diferente. Y entonces esa realidad se nos mostrará y las cosas se acomodan y podemos ver, vivir y actuar con un redireccionamiento acerca de lo que yo estoy viviendo. Dice, la realidad, dice, sus condiciones son parte de lo que ella es y esta parte es lo único que depende de ti. El resto tiene lugar por su cuenta. Necesitas hacer tan poco porque tu parte, aunque pequeña, es tan poderosa que te brindará la totalidad. ¿Y cuál crees que es tu parte para poder contemplar la realidad? Dice, acepta la pequeña parte que te corresponde y deja que la totalidad sea tuya. Se nos pide, acepta la expiación para tú mismo. Eres la corrección de pensamientos. Acepta el perdón. Esa herramienta tan pequeñita, aceptar el perdón, me va a brindar esa totalidad para que yo pueda contemplar un mundo diferente, un mundo de amor y un mundo de paz. Pero ¿en quién está poder ver las cosas? Con ese ojo amoroso, con esa visión plena, desde esa paz. Es mi elección dejar que mi mente contemple la verdad o esté solamente guiada por ese ego, por ese 1%. Y me esté cegando a abrirme y a reconocer todo el amor que el universo tiene para mí. Entonces, la plenitud cura porque es algo propio de la mente. El sentirme pleno, el gozar de esa paz, el sentir esa dicha, como nos pone aquí Maggi, cuando me recuerdo que estoy en la paz de Dios, me viene la calma, la alegría y la paz. Eso es un estado propio de nuestra mente, ese es nuestro estado natural. Toda clase de enfermedad e incluso la muerte son expresiones físicas del miedo a despertar. Son intentos de reforzar el sueño debido al miedo de despertar. Y cuando hablamos del sueño, ¿de qué sueño estamos hablando? De ese sueño que alguna vez nos creímos separados de Dios. Entonces, estamos en un sueño que nos estamos creyendo que estamos separados. Y a partir de esa creencia errada, nos sentimos separados de Dios, de nuestros hermanos y nos confundimos con un cuerpo. Híjoles, ahí empiezan a despertar muchísimos miedos, muchísimas culpas. Empezamos a contemplar equivocadamente una realidad porque nuestra mente está siendo guiada por ese ego que se alimenta de todos esos miedos, que utiliza todas esas culpas para crear realidades ajenas a esa plenitud que es nuestro derecho divino. Y me encantó cuando leí esta parte en el libro de textos y así lo puse tal cual. Dice, descansa en paz. Es una bendición para los vivos. ¿Por qué creen que sea eso? No para los muertos. Ya que el descanso procede del despertar, no de dormir. ¿Cómo voy a despertar? Y les puse un amanecer porque está amaneciendo para todos nosotros. Pero yo elijo cómo recibo este amanecer. Si lo quiero recibir dormida o así como esas bendiciones, despertar y estar lista, estar listo para recibir todas esas bendiciones y esta visión amorosa que cada día me ofrece el Padre Celestial al amanecer cada mañana. Descanse en paz es para los que están dormidos. Los que ya están despiertos, ya están en paz. Dice, dormir es aislarse, despertar, unirse. Entonces, yo estoy dormido, estoy creyendo que existo y separado. Que estoy separado de mis hermanos, que estoy separado de Dios, que estoy separado de las cosas. Aunque sean cosas físicas, ¿no? A lo mejor hasta un mismo celular. Existe una, no existe separación entre la tecnología y yo, entre unas cosas materiales y yo. Aunque sean cosas físicamente que parecen inertes, ¿sale? Los sueños son ilusiones de unión porque reflejan las nociones y el ego con respecto a lo que significa unirse. O sea, las nociones del ego con respecto a lo que significa unirse. Entonces, estos sueños de una ilusión de unión. ¿Qué es una ilusión de unión? Pues nada más aceptar la unión para lo que me conviene, para lo que yo creo que es bueno. Y a lo mejor cuando yo veo algo que me molesta de una persona, bueno, ahí sí hay separación porque somos diferentes. Lo juzgo, lo critico, pero aunque yo estoy viendo esto, no, somos totalmente separados. Porque él es eso, yo soy yo y somos completamente diferentes. Entonces, ahí me estoy aislando. Ahí no hay unión. En esa crítica, en esa juición, en esa no aceptación, estoy viendo las cosas de forma separada. Entonces, elegir, solamente me voy a unir a esos hermanos espirituales, a esas personas que ya están muy elevadas, que manejan el perdón. Con ellos sí soy uno mismo. Somos uno con absolutamente toda la creación. Desde un devorador, no sé, un diburón en el mar, que tiene que comer para alimentarse. Hasta ese pececito indefenso que es el alimento de ese tiburón. O sea, en eso que parece tan lejano a lo que yo soy, existe una unión perfecta entre todos los seres, entre toda la creación. Esa unión podemos sentirla al amanecer hasta con los mismos astros, con la misma energía del sol, con la energía de la luna, con la energía de la persona que está cerca de nosotros. No hay una separación. El Espíritu Santo, no obstante, aprovecha también el tiempo que pasas durmiendo. Y si se lo permites, puede utilizar los sueños que tienes mientras duermes para ayudarte a despertar. Entonces, hoy quiero invitarlos a que empecemos a utilizar esta herramienta de nuestros sueños. Entregarnos al Espíritu Santo. Esto sería santificar la noche. Nosotros santificamos el día cuando le entregamos nuestro día, nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro actuar, nuestro hablar al Espíritu Santo. Pero podemos también orar antes de dormir y santificar la noche y entregar en nuestros sueños al Espíritu Santo. Y no hay que hacer una oración específica, sino simplemente decir, Espíritu Santo, te entrego mis sueños. Guíame, llévame a ese lugar donde yo pueda despertar. Lo que yo siente en ese momento, si es tu voluntad, muéstrame, corrige mi percepción, guíame, llévame a ese lugar de trabajo. Entonces dice, la manera en que te despiertas indica cómo usaste el tiempo que pasaste durmiendo. Y hay personas que están aquí en la sesión que muchas veces en ese dormir, despiertan orando, trabajando por los demás. Y hay muchas personas, no sé, si aquí muchas personas, estoy segura que más de dos personas aquí en la madrugada se despiertan con una necesidad de orar. ¿Sí? Y a veces no comprendemos el por qué o el para qué a esa hora se nos está levantando. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Preguntar. ¿Qué puedo hacer con este tu tiempo, padre? Este tiempo, este despertar en esta madrugada. ¿Cuál es la intención? ¿Para qué necesitas que yo abra mis ojos en este momento? ¿Sí? Entonces, la manera en la que me despierta indica cómo usaste el tiempo que pasaste durmiendo. ¿A quién se lo ofreciste? ¿Bajo qué maestro lo pusiste? Y cuando hablamos del maestro, se lo estás dejando al ego. ¿Te dormiste con una preocupación, con un enojo, con un coraje? Lo importante es, podemos decirle también, Espíritu Santo, durante mi sueño ayúdame a encontrar el perdón. Esto que ahorita estoy intentando perdonar y no concilio encontrar esta paz ahora para desdormir. Sí, muéstrame cómo perdonarlo, enséñame, guíame, te ofrezco mi descanso, te entrego mi mente mientras sueño para que me liberes de estas cargas, de esta condición física, de esto que no me permite estar en paz. ¿Sí? Siempre que te despiertas desanimado, es que no le ofreciste al Espíritu Santo tu noche. Solo cuando te despiertas feliz, utiliza hasta el tiempo que pasaste durmiendo en armonía con su propósito. Entonces, a mí me gusta, por eso cuando ustedes, la mayoría de ustedes, sí Gina, como tú dices, ajá, muchísimas veces, bueno, ya se me fue lo que decía a decir, pero bueno, uno de los ejercicios diarios que les comparto en las meditaciones de gratitud es que al dormirme, antes de dormir, yo te doy gracias por lo mejor que me sucedió esa noche, ese día, ajá. ¿Cuál es el propósito de esto? Es darme cuenta bajo qué maestro y qué me estoy quedando en mi pensar con respecto del día que tuve. Es cerrar dando gracias a Dios, porque el agradecer es una oración por lo mejor que tuve ese día. Cuando yo empiezo a observar lo mejor que tuve ese día, en mi día, me doy cuenta de tantas bendiciones que pasaron desapercibidas durante el largo del día. Simplemente el hecho de despertar, de respirar, de escuchar, de haber oído una canción que me gusta, de haber podido platicar con una persona que me nutrió, de poder leer algún texto que me nutra, de alimentarme, de comida sana, de gozar del sabor de una comida rica, de tener y sentir un abrazo, de recibir una muestra de cariño, de haber logrado un objetivo. Hay tantos, tantos regalos que a lo largo del día se nos ofrecen. El observar un amanecer, el poder escuchar unos pájaros cantar, el sentir en la piel el aire. Hay tantas cosas que yo puedo agradecer. Simplemente el estar con vida, el haber vivido este día. Y entonces, así como yo ofrezco mi día en la mañana, voy a ofrecer la noche. Entonces, voy a dar gracias y después de dar gracias, le digo, Espíritu Santo, te entrego mis sueños. Y esto que a lo mejor, si hay algo que les esté costando perdonar, liberar, que esté encargando, que les esté generando inquietud y nos puede complicar el descanso, entréguenselo al Espíritu Santo. Dormir puede ciertamente drogarte si lo usas indebidamente en favor de la enfermedad. ¿Cuántas veces yo lo único que quiero es dormirme? Y a veces me tomo hasta una pastillita para dormir, con tal de olvidar y dejar de pensar y de evadirme de lo que estoy yo viviendo. Dormir no es una forma de muerte de la misma manera en que la muerte no es una forma de inconsciencia. La inconsciencia total es imposible. Puedes descansar en paz debido únicamente a que estás despierto. Si yo quiero descansar en paz es porque estoy despierto, estoy contemplando desde el amor, desde una visión real, eso que yo estoy viviendo. Entonces, gracias porque descanso en paz, porque estoy despierto, porque estoy en conciencia del amor infinito y de las bendiciones con las que cada instante cuento. Por eso doy gracias a la finalizar el día, por lo mejor que sucedió en mi vida, por lo mejor que viví o por eso que logré, por lo que yo quiera, ¿sale? Entonces, seamos conscientes cómo estamos utilizando nuestro sueño, como un escape con un querer entrar en una inconsciencia y decir, híjoles, ¿de qué forma dejo de pensar, de ver y de sentir? Y a veces, bueno, más bien la pregunta es, ¿qué es lo que ustedes hacen que no sea dormir? Porque es una forma para evadir el solucionar temas, el perdonar, el encontrarse con uno mismo, el generarse y despertar. ¿De qué formas, aunque sea inconscientemente, estás evadiendo las situaciones? Cuando yo agradezco, voy a generar aceptación. Cuando yo genero aceptación, voy a estar madurando y al madurar voy a evolucionar. Pero cuando yo estoy generando evasión, yo estoy negando, yo no quiero ver, ni siquiera puedo agradecer porque no me permito ver. ¿De qué formas me estoy negando ese agradecer? Me estoy negando el disfrutar la plenitud. Y me estoy evadiendo para no generar los cambios o los redireccionamientos o la aceptación en mi vida. A veces una forma de evadirme es llenándome de actividades, llenándome de trabajo, con muchísimas cosas que hacer. Y entonces estoy en un loop de que estoy ocupada, me pongo a limpiar, me pongo a recoger, pongo a hacer cosas y me pongo a hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer, pero haciendo sin ni siquiera estar consciente de lo que estoy haciendo. Estoy haciendo y estoy en mi cabeza en otro lado, porque ni siquiera estoy haciendo de una forma, es que se dice mindfulness, de una manera mindful, de una manera en conciencia plena. Porque si yo estoy haciendo y mi labranza de mi día lo estoy entregando y que sea una alabanza de oración, esta labranza que estoy haciendo es muy diferente al estar haciendo y haciendo y haciendo y haciendo cosas solamente para evadirme. Y es otra forma de que yo estoy dormido. O sea, el dormir no solamente es estar en mi cama acostado, sino es negarme a ver el amor, la plenitud, la dicha, la paz, el agradecer cada circunstancia de mi vida. La curación es la liberación del miedo al despertar. Nos decía Gina al principio de la sesión, ¿no? Y lo voy a leer así tal cual. Dice, la que no me permite el cambio soy yo. Soy yo la barrera. Ajá. La curación, Gina, es la liberación de ese miedo a despertar. Y la sustitución de ese miedo por la decisión de despertar. ¿Qué es lo que nos da miedo de despertar? Acuérdense que vimos al principio cuando les puse la lámina de la percepción. Cuando yo permito que ese ego, que ese oponente, que ese 1% me muestre de manera errada una realidad y yo genero razonamientos que me generan emociones, que me llegan a crear estados de confort. Llevo a crear historias de lo que es mi vida y genero estados de confort. Ajá. Cuando yo a veces estoy en un estado de confort, pues sí estoy en una zona de comodidad. Y en despertar, en darme cuenta y ver las cosas, pues una verdadera despertar me obliga a hacer cambios, a redireccionar lo que estoy haciendo, a moverme si es necesario, a poner límites si es necesario, a decir cosas si es necesario, a guardar silencio si es necesario. Me genera algo, pero a veces tenemos miedo de decidir hacer lo que implica cuando yo veo y soy consciente de lo que necesito transformar dentro de mí. Esos miedos, ¿de dónde vienen? Esas culpas, esa falta de fortaleza, esa falta de creer que sí puedes. ¿A quién le pertenece todo eso? Todo eso que está dentro de tu mente. ¿Quién fue quien contaminó todas las ideas? ¿De dónde viene todo eso? Son ideas, creaciones falsas, formas de ver la realidad de una manera ilusoria, que han sido, que las improntamos, que las generamos a lo mejor cuando éramos pequeñitos, que las heredamos de una percepción equivocada que tenían nuestros padres o la sociedad en la que vivimos. ¿Qué tal si te permites despertar y le entregas todos esos miedos en esas noches al Espíritu Santo? Y diré, te entrego este miedo de esta condición que estoy viviendo. Hoy decido despertar. Muéstrame una manera diferente de ver las cosas. Es elijo la liberación de todos mis miedos. Y a partir de este momento, arranco y quito y pongo en tus manos esa liberación de todas las barreras que no me permiten agradecer, disfrutar, gozar de la dicha, de los dones, del amor que tú, Padre mío, tienes para mí. ¿Sí? Como nos pone Elba, dice, el despertar es toda una revolución interior. ¡Claro! Nos hace, híjoles, pues ya que te diste cuenta, pues ya no hay marcha atrás. Ni modo de hacerme sonso de lo que estoy ya consciente, ¿verdad? Ya no puedo no ver. Ya una vez que lo vi, pues ya lo vi. Ahora como me tapo de lo que estoy viendo, pues ya, pues ahora ya ni siquiera lo puedo desaparecer y hacer como no, 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 no es cierto, eso no es así. ¡Claro que es así! Entonces, cuando yo decido despertar, esta decisión, nos dice el libro, refleja la voluntad de amar, puesto que toda curación suspone la sustitución del miedo por el amor. Por eso les digo, háganse la pregunta, ¿de qué manera no me estoy amando? Entonces, a veces no me puedo preguntar qué es el miedo que estoy sintiendo, de dónde viene este miedo, sino puedo preguntar de manera contraria, ¿dónde me hace falta más amor? Quiero amarme mucho más a partir de esto. ¿En dónde me hace falta amarme? ¿Cómo puedo generar más amor y dicha en mi vida a través de esto? ¿Cómo puedo sustituir este miedo por amor? ¿Qué es lo que estoy limitando? ¿Qué es lo que no estoy perdonando? ¿Qué es lo que no me deja disfrutar de esa paz, de esa dicha y de ese amor que el Padre quiere para mí? Entonces, si yo decido despertar, es una voluntad de amar. ¿De amar a quién? Primero a Dios, a mí mismo y a mi prójimo. Entonces, cuando yo estoy juzgando y criticando, les digo que esta semana yo traía a unas personas en mente y yo estaba aquí dándole vueltas, dando vueltas, dando vueltas con juicios, con condenas, me generaban enojo, frustración, coraje. Entonces, híjoles, a estas personas que estoy juzgando por toda esta historia que cometieron, ¿tengo voluntad de amarlos? Pues desde ese juicio no, ¿eh? Porque los veo con todas las peores características de lo que no quiero yo cerca de mi vida. ¿De acuerdo? ¿Qué tal si me permito albergar pensamientos únicamente y exclusivamente con Dios? Y por eso esta semana estamos repasando, utilizando esa frase antes de cada vez que recuerdo el día que dice, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Entonces, en esa voluntad de amar tengo que soltar todos esos juicios, todas las condenas, todas esas críticas, todo ese coraje y tener la voluntad de amar. Y a veces es difícil, ¿eh? Porque no me permito perdonar. ¿Cómo puedo amar a esa persona que me traicionó? ¿Cómo puedo amar a esa persona que lastimó a mi hijo? ¿Cómo puedo amar a esa persona que timó a mi padre? ¿Cómo puedo amar a esa persona que me hizo perder eso que tanto yo valoro? ¿Cómo puedo yo amar a alguien que ha generado daño a ciertas personas? ¿Cómo puedo amar? Eso es lo que nos decimos desde el ego. Ajá. Pero tenemos que tener esa, se nos está invitando a generar en nosotros esa voluntad de amar, a entregarle esa visión equivocada, a darnos cuenta de esos miedos que no me permiten amarme y amar a esas personas que estoy juzgando. Y darme cuenta, ¿qué está de esos miedos que estoy observando? De esa sensación de ataque, de esta creencia en la separación, ¿qué está generando en mí? ¿Y cómo puedo perdonarme de una manera para que yo pueda disfrutar de esa paz, sustituyendo ese miedo que está dentro de mí por el amor? Claro que tengo miedo de ser otra vez traicionada. Claro que tengo miedo de que mi hijo sea lastimado. Claro que tengo miedo de que mis padres sean timados. Claro que tengo miedo de que mi cuerpo caiga enfermo. Ok. Vamos a llenarnos de amor y sustituir esos miedos por amor. ¿Cómo? Vamos a decirle al Espíritu Santo que Él nos guíe y nos muestre el camino, que nos tome de su mano, que sea nuestra inspiración, que nos enseñe a ver las cosas de una manera diferente, que nos libere de ese pensamiento equivocado. Que en mis pensamientos, que en mi mente solo yo albergue lo que pienso con Dios. Ah, los ejercicios de esta semana. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y cuando me cacho que mi mente se está llenando de basura, hago un alto, hago una pausa y digo, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Esto que estoy trayendo en mente son juicios, son condenas. Dios nos condena y no pone juicios de esta manera a su Hijo amado. Yo estoy, ni siquiera Dios está enjuiciando a su hermano, a mi hermano. ¿Qué está diciendo esto de mí? ¿Cómo puedo amarme más? Espíritu Santo santifica esta relación. Muéstrame, enséñame cómo. ¿Sí? Y nos dice, el Espíritu Santo no puede distinguir entre distintos grados de error. Pues si enseñase que una forma de enfermedad es más grave que otra, estaré enseñando que un horror puede ser más real que otro. Entonces, así como a la paciente que les comenté en la mañana, cayó en un estado de gravedad, derribiría un dolor muy fuerte, un dolor fortísimo de leer presóster, por todo el coraje, de toda la crítica y toda la condena que vivió, porque su padre no escuchó sus consejos con respecto a que lo estaban timando. Y ese enojo la llevó a eso. Ese grado de error es igual de error. No es un error gravisísimo que el que yo a lo mejor juzgue a una persona que ha cometido una violación. Ese es el mismo grado de error. Que yo juzgue a una persona que ha traicionado, que me ha traicionado a mí. Que yo juzgue a lo mejor o que yo critique una situación que mi mamá no haya querido hacer por mí. Así, aunque es algo muy leve, ¿me entienden? Entonces, no hay grados de error. Simplemente estoy dejando de ver el amor detrás de las cosas. Dejando de ver que las personas en el fondo están buscando encontrar el amor, pero no supieron o no saben hacerlo de una manera diferente. Estamos dejando de ver esos vacíos y esas necesidades. Y lo único que se nos está pidiendo es extender amor para ayudar a sanar y liberar a todos esos vacíos que se nos están mostrando a través de este actuar y de lo que yo estoy sintiendo. Llenando a través de la excesión el vacío en los demás, pero primero, a quien me voy a alimentar al hacerlo es a mí mismo. ¿Sí? Su función del Espíritu Santo es distinguir únicamente entre lo falso y lo verdadero y reemplazar lo falso por lo verdadero. Entonces no vamos a perder el tiempo condenando, criticando, haciendo más grave lo falso. Simplemente esto no es real. Esto es una ilusión. Enséñame a ver y a contemplar el amor. Quiero ver la verdad. Elijo despertar. Quiero sentir esa paz y esa dicha y ese amor. Sí, Maggie, como tú dices, ella quiere que le dé a su papá lo que le da a otra señora. Por ahí va la cosa y lo primero que quería era que le pusiera atención y así como le escuchaba a la otra señora, la escucharan a ella. Y ese era su mayor enojo porque le hacía caso a la otra persona y le daba dinero y le ayudaba en tantas cosas y a ella que venía a ayudarla ni siquiera le prestaba atención o la escuchaba. ¿Sí? Entonces, tenemos expectativas y queremos que las cosas sean diferentes. Pero cuando yo estoy queriendo que las cosas sean diferentes, ahí es un claro botón de alarma. Ajá, estoy sonando la alarma así como la alarma sísmica. Cuando yo quiero que haya algo diferente, de que ahí necesito utilizar esa llave del perdón para encontrar la felicidad, utilizar la llave de la gratitud para poder encontrar las bendiciones de lo que estoy viviendo y entregarle al Espíritu Santo esta ilusión que estoy viendo, que estoy percibiendo de forma equivocada para que me muestre la verdad y se pueda sustituir todo ese miedo por amor y yo elija despertar y ver las cosas de una manera diferente. ¿Sí? Eso es como el resumen del día de hoy. Tenemos que estar pidiendo como nos dice y nos recuerda siempre el instante santo tanto como podamos para poder ir sanando nuestra percepción. Exactamente. No sé si alguien tiene alguna duda, quiere compartir algo, ¿no? entonces la manera en la que percibimos es lo único que necesita ser curado y cuando yo no puedo ver el amor detrás de la experiencia, se lo pido en ese instante santo al Espíritu Santo que me muestre la verdad. Entonces, el dolor, la tristeza, el enojo, la enfermedad, el querer que las cosas sean diferentes, son esas alarmas sísnicas, ¿no? Que nos dicen, ¡oh, alto! Quiero hacer una pausa y regreso y pienso, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios, estoy percibiendo de una forma equivocada, el perdón es la llave de la felicidad, ¿qué es lo que tengo que perdonar? Entonces, más allá de este mundo, hay un mundo que deseo, pero si yo no perdono, yo no puedo ver dos mundos, no lo puedo perdonar y no perdonar, o perdono o no perdono. Entonces, si solamente albergo lo que pienso con Dios y más allá de este mundo, hay un mundo que deseo haber, te digo, Espíritu Santo, entrégame en este instante santo, te pido en este instante santo, santifica mi percepción, enséñame a ver esto de una manera diferente, te entrego mis pensamientos, guíame, te entrego mi actuar, guíame, te entrego mis palabras, guíame, te entrego mi percepción, guíame, muéstranme, enséñame, camina conmigo. Bueno, él siempre está conmigo, más bien, hoy reconozco tu presencia y acepto tu guía. no sé si alguien tiene alguna duda, un comentario, este, si, si no, pues ya entramos a la parte de la sanación. tienen alguna petición en especial para que lo trabajemos, creo que empezamos a trabajar en la meditación del principio, lancé muchas preguntas desde el inicio de la sesión y hoy quiero que en esta sanación trabajemos con corregir y encontrar una forma de percibir de eso que te está robando tu paz, como el padre lo está percibiendo, ¿sale?